¡Mira este! ¡Mira este! ¡Me explotó! ¡Chopapi! ¡Me pica ese culo! ¡Tengo un picón en ese culo! Papi, ¿sabes que yo voy a añadir eso? Yo estoy grabando ahora mismo y yo voy a añadir eso para picar el culo. ¡Ay, es que se joda! ¿Y tú te llegaste mintiendo? ¡Déjate el intro, Caquito! ¡Déjate tarde! ¡Déjate el intro, Caquito! ¿Y tú te llegaste mintiendo? ¿Te llegaste mintiendo? Bueno, gente, 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 gente vamos a guerrilla ahora aquí digo, supongo que es una carrera pero nosotros siempre terminamos guerriendo y vamos a ver los tramposos que es lo que hay ya acá lo está sacando el dedo no sé por qué no viene a la piscina hay que esperar, son un par de segundos son un par de segundos que hay que esperar él te va a enseñar mírala ahí, ahí te dice las balas están disponibles ahora sí, ya, ya, ya vi vamos a ver qué vamos a hacer nosotros aquí ¡No me digas! ¿Dónde están activos, papi? Yo no las tengo activas ni yo tampoco yo tampoco ni yo tan activas así lo dijo bien grande no, 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 no ah, bueno, porque tienes que escogerla no las has escogido por eso porque ya no te salen tienes que cambiarla y escogerla no me sale a mí no me sale, no sale no, tienes que bajarle tienes que bajarle por ahí no están están ay, Dios mío es que usted no sé yo no entiendo, papi ustedes tienen que jugar con teclado, mano de verdad esa niñería está jugando con control como estúpido en una PC eso es una falta de respeto eso es una falta de respeto y para que sepa me acabo de mandar a comprar un control nuevo pendango a mí no me venga a mandar me guío jugo le me dé la gana a mí estúpido Tacho, tú sabes lo que es que tú tienes un teclado para jugar como un pro no, no, yo quiero jugar mierda jamás a caer a la mierda el control esa yo quiero ser una mierda para terminar con un carpet túnel no, papi, no papi, yo no puedo jugar con teclado me da dolor en la muñeca demasiado si yo no puedo disparar si yo no puedo disparar tú no cruzas no puedo disparar no me sale para disparar a nosotros a nosotros no sale para disparar claro que sí ya si, ya están las armas no me salen no me salen no me salen si, ya están mira este, dejó eso a mí no me salían y ya me salieron mira este, me explotó te explotaste tú mismo, idiota de verdad, como diablo si yo tenía una pistola tú tiraste esa mierda mira como eso falló mira estos dos ay, bendito sea ay, bendito sea ahí está mira, no están en el medio no, pero si me mataron y dejaron los cajos en el medio ahí ay, diablo vamos a tener que irnos a pie mira, vamos a tener que cruzar a pie si es que hay problema no, 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 a pie no no, a pie no a pie no no se puede pasar no me importa problema tuyo tú dijiste que había que disparar no me interesa como él sabe que yo brinqué ahora quiere irse a pie papi no como que tú brincaste ah, tú estás al frente adiós pues claro que estoy de frente cuando todo el mundo se despejó no, ustedes son unos tramposos papi, había que explotar los carritos sí, estaban todo el mundo atorado eso fue que él escogió ese papi no, atorado es un mojón atorado es un mojón atorado es un mojón yo brinqué papi, yo brinqué eh, brincate tú yo estoy grabando también papito eh, estás grabando tú enviámelo, enviámelo enviámelo que tienes que hacer que nunca grabas nada papi, qué clase de trafalazón brincaron ¿puedo brincar a pie? no, en helicóptero ya, papi, qué clase de trafalazón yo no sé porque yo estoy en Gokal papi yo estoy en Gokal yo brinqué en Gokal claro yo soy inocente hasta probar lo contrario ustedes no me vieron a mí así que cállese en la boca no sea embustero papi, es fequero como él solo papi eh, usted no, es más y como quiera yo voy a editarlo y voy a añadir para que ustedes vean que yo brinqué como con Gokal lo único que no sé por qué siento que esa parte se bujó no sé por qué siento que esa parte se bujó fíjate que se bujó creo que sí, no sé siempre siento eso porque como que vi que la guió de momento y dije ah, cuando pasa eso no te preocupes no te preocupes yo voy a buscar la caja negra papi, yo voy a buscar la caja negra esta mierda se va a acabar aquí y adiantres y aquí hay bomba y todo y adiantres pero qué es esto ah me diré no, vamos a hablar menos malo porque chacho la nena y mi esposa me dijeron que estamos hablando mucho malo chacho y por el fojo y por el fojo se ha pasado toda la mierda no, no sé dónde dónde es que hay pillado esta mierda mano qué gosper vamos, vamos dale, dale, dale dale, dale, dale brinca entiendo mira clase de mierda que no puede brincar es esto a fuego tuviste problemas ahí en el crucigrama jajaja me quedo petado todavía tengo problemas tranquilo jajajaja hijajaja eh, adiantres no sé cómo pase eso con todos esos palos ahí mano te salió a este caguito jajajajaja dime tú cómo mi carro está cogiendo mirá esto estás baratado papi papi el cajo mío está todo desalineado con el cartazo que le di a fuego para 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 aquí dijeron dispararse yo no sé de qué yo no sé yo soy inocente yo estoy grabando y dice por y te mato con una maldita yo no sé de qué no te preocupes yo te lo voy a refrescar te lo voy a refrescar del temita que estamos hablando aquí el cajito mío está como que mátame reseteame reseteame por favor él va de lado y todo no se endereza si está desalineado con el azote que el que yo te di el mío me tira para el lado también oye la espatajera parece un porche de espalda ya entre papi ese tú ese joto no hay break hay que pasar a pie loco porque es que no hay break eso está bien eso es unos tramposos tacho no se puede eso está lleno el cajito ahí no papi no 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 ay como tú pasaste estúpido como tú pasaste bueno yo yo tuve que pasar pues ya ustedes habían dejado dos carritos ahí ah pues no deja que tú pases no hay dos carritos hay siete pero si hubieran explotado los carritos podían pasar ah sí porque este bacalao ya pasó y yo entonces yo me voy a a hacer cargo de eso porque son dos tramposos ya en vez de porque él no lo pudo explotar porque tú dijiste porque dijeron vámonos a pie no es mi culpa no es mi culpa no es su culpa y fue el que dijo y fue el que lo dijo el maldito este y no es su culpa un idiota es un idiota el que está acojonado el que está diciendo eso está acojonado que lo estoy alcanzando y sabe lo que viene él sabe lo que viene mira esta mierda me he hecho me he hecho ahora que caquito y yo estamos aquí caquito estamos bien lo he hecho bien duro ah tú me estás alcanzando entonces yo lo que hago es que espero yo lo que hago es que espero los espero para que puedan llegar y no condenen eso entonces ya que ustedes dos están en una guerra eterna maria me esbarató el cajo que caramba donde yo caí diablo yo crea que mi cajo adiós fuego porque tú tú estás guiando que estás guiando en contra y no se dio cuenta ¿quién estaba guiando en contra? yo pero no me salió no me salió que estaba en contra y diablo a fuego que me pasa por el lado el chavio a fuego ay alguien se bajó con una bazooka le disparé al pijincito la gomita tuvo que ejercitarse pijín yo creo que nosotros estamos de alcanzar estos dos otra vez no jodas me van a pasar ustedes me están pasando por el lado pero a fuego tú ¿por qué tú vas a encontrar el tráfico ahora tú? no es que estás yendo tú todavía estás yendo en contra no papi tú me acabas de pasar por el lado y yo acabo de subir la rampa ¿qué número dice en tu pantalla? cuarto lugar ¿cuál lugar tú estás? cuarto pero yo te vi pasarme por el lado ¿quién va? ¿quién va? ¿quién va? ¿quién va? ¿quién va? ¿quién va? pero si acabo de coger un checkpoint maldita sea pues porque a lo mejor lo pasaste le hiciste mal no pues si tú me estabas tiroteando cuando iba a subir la cuesta ah ese era el que yo estaba ahí parando no era pijín claro perdí el tiempo contigo tú me disparaste me compitas y yo yo tuve que subir a la cuesta coger el checkpoint y salir y a fuego me paso por el lado nunca entendí por eso yo día pero si el checkpoint está acá porque él va por ahí pero nada yo de alguna manera él iba bien mira ahí ah el palo me tiró ¿qué es este? ese es por yo no loco yo intenté disparar no sé yo estoy aquí tranquilo no sé de qué ustedes hablan en verdad yo aquí no fastidio con nadie yo no hago nada yo no sé de qué ustedes hablan eso es lo bueno tuyo que tú no fastidias con nadie no no papi eso es lo bueno un gusto jugar contigo mira alguien dejó una proximity aquí alguien dejó una proximity aquí te crees que me iba a coger eso es lo bueno eso es lo bueno el poli que es super friendly super friendly y él no él no tramposo para nada y tú no vas a alcanzar tú no vas a alcanzar ni volviendo a hacer yo estoy ya en la meta y si estos te disparan y si estos te disparan tú no sabes y si estos te disparan vamos a disparar ahora te cayó cuando pudiste ah diablo esperate después me mata pero pueden dispararme y esto que tú estás diciendo que tú estás diciendo que tú estás insinuando de ello yo no estoy menospreciándolos papi pero pues son malitos gracias a Dios que no los están menospreciando a mí no me digan malitos yo soy malo papi y ya eso de malitos eso sí que es despreciar a uno decirle malitos eso no la falta que putería carajo editar como me gusta ¿qué te gusta editar? me encanta a la vez ya me lo hubieras dicho mira este cajo se quedó parado y el tipo se salió no se pudo quedar pues el cajo no sirve ya me tiro adiós miren si tú chocas si tú chocas pero me tardó más así mira otra vez a pie tú eres un tramposo papi tienes que dar el freestyle es que se viró el gocal y no me tiró el muerto del gocal y todo problema tuyo tienes que dar freestyle y salir el checkpoint ya le di freestyle claro después que fuiste al otro checkpoint corriendo bueno pues ¿acaso tú me has visto a mí con que eres pendejo? cállate no yo veo a alguien brincando yo fui el único el bacalao bacalao te acuerdas de esto te acuerdas de esto yo fui el único que lo hice el legal papi el único la primera vuelta porque la segunda fue imposible obviamente había 7000 carros ahí ¿tú me estás mirando ahora mismo? ¿tú me estás mirando ahora mismo? ¿dónde está tu cámara? ¿a la izquierda mía o la derecha mía? a la izquierda ¿a la izquierda? ¿me estás viendo? ¿tú me estás viendo? sí, ahora 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 esto es lo que yo tengo para ti esto es lo que yo tengo para ti ahora te estoy viendo ahora espérate que yo estoy aquí jodiendo contigo viene y me explota este papi yo tiré una bomba ahí no sé por qué no la explotó yo tenía una bomba ahí a lo mejor fue que pasó mucho tiempo no fui último no fui último como quiera no te emociones mucho si le damos 80 minutos más ya diablo Caquito tú estás ahí todavía pues si Caquito estaba en contra del tránsito por 5 minutos ya y esa es la primera vuelta esa es la primera vuelta viste lo que pasa cuando no se hace trampa papi cuando no se trapa de que milagro milagro dale espérate yo pienso que esta cajera no se puede disparar y tiene que ser en carro entonces están ustedes unos tramposos si se le volcó el carro tienes que arrestar papi no puedes coger hasta el otro chespain para salir otra vez chespain unos tráfala bueno mi gente espero que se lo hayan disfrutado será hasta la próxima recuerden darle like y suscribirse y digan si en verdad es una trampa dispararnos en el cajo es una trampa te dije que es una trampa no tiene que preguntar nada no tiene que preguntar nada